Marco Correón afuera, Electroshock lo continúa pateando y el bambino tiene que zafarse ya o de lo contrario se le va a hacer tarde y no va a tener el liderato del campeonato premier hasta el momento Alex Corson que ha luchado para TNA, para Ring of Honor, para el Consejo Mundial de Lucha Libre para Inoki Dojo allá en Los Ángeles, California, un luchador con muchos conocimientos y ahora Electroshock usando esa experiencia y golpeando a Jack Evans Si ya que le den, ah no a Jack no por favor Péguenle a Jack, péguenle a Marco, péguenle a Zorro ¿Pero qué les está pasando? ¿Por qué los veo así? Porque son rudos, así somos agresivos, no somos como los técnicos bailando y pidiendo aplausos y metrosexuales No, somos hombres y somos agresivos y así somos Carolina No, muy mal, haces trampa, eso no es justo No le grites a Carolina, por favor Y este es el momento campeonato premier donde la competencia pasa a otro nivel Y es precisamente lo que es, el otro nivel que significa hacer lo que sea, cueste lo que cueste para ayudarse la victoria Y mira Jack, está casi sin aire, está tosiendo porque el aire tan preciado se le escapa de sus pulmones Y esa fanática es aún, pero que es linda, que preciosa, está muy preocupada por Jack Evans Y no es para menos Se puede desmayar ya Pues de eso se trata, debilitar al... ¡Ah, mira Jack Evans, precioso! ¡Necesitó! Acaba de hacer un resorte, cayó parado, ahí está haciendo unas cucharas y se lleva a la presión de DDT Increíble, están reaccionando los técnicos, no puede ser Vamos a dejar unas patadas No me podían fallar Jack Evans es lo mejor que ha salido del calabozo de la familia Hart en Canadá, pero che Mira el zorro como se llama Kozlov Este es el momento, la oportunidad que buscaba el equipo táctico ¡Bien! Para imaginar a estos rudos que definitivamente vivieron hoy ¡Con un fil y mira la altura! ¡Cómo se le va! ¡El bambino! ¡Y la pinta de la campana de pie! ¡Y la polla total al hombre! Que después del segundo tal vez sea el líder A saludo hasta ahora del campeonato premier ¡Bien, Corleone! ¡Corleone! ¡Oye, oye, oye! Debes ser un poquito más profesional y no estar siendo tan... ¡Corleone! 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 Aquí no puedes tener favoritos Y Carolina puede hacer lo que ella quiere ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias, Moody! ¡Eso es tuya! ¡Yo te quiero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Increíble lo que estoy haciendo aquí Pero ni modo Aquí Jack está ayudando al referee, al aficionado a contar 20 Porque si no entra antes lo van a descalificar Y ahí, Chessman diciendo al Alex Kozlof Tú puedes con el paquete y es cierto Pero mira que inteligentes son Rápidamente el momentum lo llevaban los técnicos y los rudos lo tuvieron Lo supieron aprovechar Marco Corleone originalmente de Buffalo, New York, Nueva York Y ahora vive en Florida Y un muchacho que la verdad está creciendo como la espuma Pero todavía no es luchador como es un electroshock Electroshock lo empuja Está caminando a la tercera puerta Está dando una patada voladora ¡Cay! Yo creo que va a volar Creo que va a volar La águila La elevación es increíble Lo para Alex Kozlof La mano Kozlof La mano Kozlof No, no, no le hagas caso No le hagas caso a Corleone ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Bien! 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 Buen duelo Lo único duelo que está hecho a Marco Panagena ¡No papá! ¡Bien! La reacción de la gente Puebla de pie Porque reconoce la calidad Y reconoce que es ese fallo de Corleone Y está buscándole eso Una cuanta movida Que le pueden garantizar el punto este Para la jornada de hoy ¡Bien! ¡Bien! Alex Kozlof Sobre de zorro Una patada envoltada en Japón Ahí está corteando Ahí va Sobre de zorro ¡No lo llevan! Powerslam Ahí se lo está llevando Le está enredando los brazos Lleva el toque de espalda Rapiero está cortando el dos El tres ¡No! ¡No es posible! ¡Como Alex! ¡Como Pérez! ¡Yo no creo esto! ¿Qué pasó? Oye no Me dicen ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? Creo que hubo un error No No se terminó la lucha Se levantó ante los tres ¿Tú dices? Pues es lo que pasó Entonces ¿Por qué está continuando la lucha? Pero la victoria la tenía Zorro Yo la vi Yo también ¿Qué pasó? Ahí le acaba de dar el Spear Chessman a Zorro Está noqueado y lastimado Entra Jack Evans Le está dando reguilete Y los ¡Ay! ¡Bonito! No, eso sí dolió Aparentemente han sido dos segundos No está No Fueron dos segundos Con papel oscuro De torrido Acaba de tirar Chessman Zorro está inspirado Quiere llevarse la victoria Y ya que Evans aprovecha La patada en la cara De Zorro a Chessman Y Evans está buscando espacio Está buscando altura Nadie vuela como Jack El 4-50 Splash Ahí está ¡Fueron! Se acabó con él Definitivamente Una, dos, tres Ahora sí que sí La victoria Para el equipo de Zorro ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Jack Evans suma Seis puntos Ahora tiene nueve Y Cordione Tiene tres Y es el total ¡Te lo dije!